SENSESION Debo haberme quedado dormida. Para hablaros del juego que me ocupa ahora, Tape & Build the Memories, debemos ambientarnos en los años 90. Esta experiencia narrativa de terror en primera persona nos traslada a un pequeño pueblo de Galicia llamado Atumbria. Nosotros somos Iria, una joven que recibe un VHS de su padre, famoso cineasta de terror, que le pide ayuda. Pero este mensaje no está completo, así que nos toca conseguir más información al tiempo que buscamos a nuestro padre. Hola, mi pequeña estrella. Ni nos imaginamos lo que nos aguarda en esta aventura que tiene muchos viños al terror de antaño, en especial a los que disfrutábamos con las películas de terror de criaturas hoy comprábamos esa revista de terror y gore llamada Fangoria. Con un inicio que nos va dando cuerda para que investiguemos, nos situemos y empecemos a mirar carátulas de películas míticas de cine de terror, así como encontrar información y solucionar las primeras tentaciones, pronto nos hacemos con la cámara de Super 8, objeto principal del juego y sobre el que gira la jugabilidad. Gracias a esta cámara y elementos con los que podemos interactuar, podemos rebobinar, avanzar o pausar objetos. Esto nos permite abrir caminos que estaban cortados, nuevas puertas, mover objetos para alcanzar otros, pausar objetos en el tiempo, leer mensajes ocultos o hacer aparecer objetos en el pasado o en el futuro. El estudio madrileño Black Chili Goat, que ha contado con la ayuda de PlayStation Talents, concretamente del Gamescam, sabe cómo mantenernos atentos constantemente en esta propuesta. Habitaciones que varían y cambien de forma, monstruos a los que sortear, montones de rompecabezas que nos obligan a recargar varias veces nuestra cámara para dar con la solución, momentos de sigilo, mucho amor por el cine de terror de antaño... Con su escenario cambiante, conforme profundizamos más en esta historia, más se nos atrapa. Su look y estilo visual es muy particular, sencillo y básico en la mayoría de ocasiones, pero siempre muy funcional, perfectamente en la línea de producción del título. Si te gustaban las películas de antaño, en especial las de monstruos y series B, dale una oportunidad a esta propuesta que no debería pasarte desapercibida. A favor, estilo visual muy particular, multitud de referencias al cine de terror de antaño, mecánica sencilla con situaciones cada vez más rebuscadas. En contra, podría haberse elevado la dificultad de algunas situaciones, algunos diseños de espacios, enemigos y efectos son mejorables, y la voz de Iría, que es muy plana en emociones. Sua, 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 sua.